La fe cristiana Durante buena parte de mi vida no he sido cristiano. Mis padres no iban a la iglesia. De hecho, como adolescente, fui bastante hostil hacia la fe cristiana. Creo que quizá me habría descrito como ateo, tal vez como agnóstico. Así se describía mi padre. No sé por qué, pero sentía algo hacia los cristianos que me hacía sospechar y los evitaba. Al iniciar la universidad, compartía un cuarto con un amigo a quien conocía. Bueno, lo conozco desde hace 30 años, pero habíamos ido a la escuela juntos. Era un buen amigo. Yo le advertí, bajo ninguna circunstancia, metas cristianos al cuarto. Mantente alejado. Habla con ellos afuera y cierra bien la puerta. Un día me horroricé. Regresó de una reunión y dijo que él y su novia, ahora esposa Sila, se habían hecho cristianos. Yo pensé, era tan buen tipo. Y dije, lo agarraron los munis. Pensé, ¿ahora qué le va a pasar? Me di cuenta que sabía muy poco sobre el cristianismo. Y pensé, mejor investigo. Pensé en leer sobre religión y filosofía. Pensé en leer el Corán o leer sobre Marx, Sartre y el existencialismo. Pero esa noche, y ya era muy tarde, no tenía nada sobre eso. Pero busqué en mi librero y solo encontré una vieja y empolvada Biblia que había usado en la escuela. Bueno, pensé, con algo tengo que empezar. Y esa noche empecé a leer el Evangelio de Mateo. Y leí todo Mateo, y leí todo Marcos, y todo Lucas, y llegué hasta la mitad de Juan, como a las tres de la mañana me quedé dormido. En la mañana no terminé y seguí con el resto del Nuevo Testamento. Ese día y el siguiente y el siguiente, seguí leyendo. Era estudiante, no hacía nada. Y seguí leyendo hasta que terminé el Nuevo Testamento. Para cuando terminé, había llegado a la conclusión de que era verdad. No me gustó la conclusión porque supe que tenía que hacer una decisión. Y lo que quiero ver esta noche es sobre qué base decimos que lo que creemos es verdad. ¿Qué evidencia hay para el cristianismo? Un antiguo diccionario comunista ruso dice que Jesús es un personaje mitológico que nunca existió. No creo que un historiador serio adopte esa posición hoy. Hay mucha evidencia de que Jesús existió. Primero, hay evidencia fuera del Nuevo Testamento. El historiador romano Tácito habla de él directamente. Otro historiador romano, Cetonio, habla de él indirectamente. El historiador judío, Josefo, escribió en ese tiempo, en sus Antigüedades de los Judíos, en una sección acerca de los fariseos y los saduceos, menciona a Anás, Caifás, Poncio Pilato. Y luego dice, en ese entonces vivió Jesús, un hombre sabio, si podemos llamarlo hombre, porque hizo obras maravillosas. Como maestro enseñó a hombres que reciben la verdad con gusto. Atrajo hacia sí muchos de los judíos y muchos gentiles. Y luego habla de su crucifixión y de su supuesta resurrección. Así que hay evidencia fuera del Nuevo Testamento. Pero también hay, y más importante en realidad, evidencia en el Nuevo Testamento. Algunos dicen, el Nuevo Testamento se escribió hace mucho tiempo. ¿Cómo sabemos que no ha sido cambiado con los años? La respuesta es que sí lo sabemos con exactitud. Por medio de la ciencia llamada crítica textual, sabemos lo que los escritores del Nuevo Testamento escribieron. F. F. Bruce, profesor de crítica bíblica y exégesis en la Universidad de Manchester, escribió un libro llamado Los Documentos del Nuevo Testamento. ¿Son confiables? Y muestra cuán rico es el Nuevo Testamento en el testimonio de manuscritos comparado con otras obras históricas. En esencia, mientras más corto sea el lapso, entre cuándo se escribió el manuscrito y la copia más antigua, y mayor el número de copias que tenemos, menos es la duda acerca de lo escrito por los autores originales. Herodoto y Tucídides escribieron en el siglo V a C. La copia más antigua que tenemos es del 900 D.C. Así que hay un lapso de 1,300 años. Tenemos ocho copias de cada uno. Sin embargo, ningún erudito dudaría de su autenticidad. Tácito, un lapso de 1,000 años, 20 copias. La Guerra de las Galias de Julio César, 950 años, 10 copias. Historia romana de Liby, 900 años, 20 copias. El Nuevo Testamento, escrito entre 40 y 100 D.C. La copia más antigua es de 130 D.C. Y tenemos manuscritos completos de 350 D.C. Así que el lapso no es más de 300 años. Y no solo ocho o veinte manuscritos. Tenemos 5,309 manuscritos griegos, 10,000 en latín y otros 9,300. F.J. Hort resume esa evidencia al decir esto. En la diversidad y plenitud de la evidencia en que se apoya, el texto del Nuevo Testamento permanece absoluta y ampliamente solo entre los escritos antiguos. Ningún historiador secular estaría en desacuerdo con esa conclusión. F.F. Bruce, al resumir esa evidencia, cita al Sir Frederick Kenyon, un erudito líder en esa área. El intervalo entre las fechas de la composición original y la evidencia más antigua existente se vuelve tan pequeño que es insignificante. Y el último apoyo para cualquier duda de que las escrituras nos han llegado, sustancialmente cómo se escribieron, ha sido eliminado. Tanto la autenticidad como la integridad general de los libros del Nuevo Testamento puede considerarse como definitivamente establecida. Música Música Amén. Amén. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Amén. 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 Música Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Música Hacia el final de la Biblia se encuentran 21 cartas escritas para comunidades de seguidores de Jesús, esparcidos a lo largo del antiguo imperio romano. Cartas, como si estuviera leyendo el correo de otra persona. Sí, son cartas escritas por los apóstoles, aquellos designados por Jesús para esparcir las buenas nuevas de su reino. Y le escribieron a los seguidores de Jesús que vivían en diversas ciudades alrededor del mundo romano. Estas cartas fueron todas escritas en un estilo de prosa denominada discurso. Ahora, si estoy leyendo una carta que no se escribió para mí, lo más probable es que haya mucha información de trasfondo que se asume, pero que no se menciona. Sí, exacto. Y eso mismo pasa con las cartas en la Biblia. El primero de estos ejemplos es cómo todas las cartas forman parte de la amplia historia de las escrituras. Cierto. Así que esta historia comienza con Dios creando a la humanidad como sus compañeros para gobernar la creación junto con Él. Pero nosotros elegimos gobernar bajo nuestros propios términos, lo que condujo a la violencia, el exilio y la muerte. Pero Dios le prometió a un hombre llamado Abraham que la vida y la bendición se esparcirían a todas las naciones a través de Él y de sus descendientes para renovar la visión de Dios para la humanidad. Y Jesús dijo que Él vino a llevar esa promesa a su cumplimiento, mediante su vida, muerte y resurrección. Cierto. Así los apóstoles se vieron a sí mismos como heraldos, anunciando la llegada del reino de Dios en Jesús. Como el apóstol Pablo, quien escribió acerca de las buenas nuevas a las iglesias en las casas de la ciudad de Roma. Él dijo que su trabajo era convocar a personas de todas las naciones a que rindieran su lealtad a Jesús, el Rey exaltado por encima de todo el mundo. Y decir algo así fue atrevido, a personas viviendo en la capital del Imperio Romano, cuya lealtad se supone que debía ser al César. Sí, y eso de hecho nos trae al segundo contexto importante para entender las cartas del Nuevo Testamento, la cultura del Imperio Romano durante el primer siglo. Entonces, Roma reinaba sobre todos los territorios alrededor del mar Mediterráneo. Y ellos formaron su imperio conquistando y esclavizando a sus enemigos, y luego imponiéndoles fuertes tributos. El emperador y su estrecho círculo controlaban todo el poder y las riquezas, y sabían cómo lidiar con las personas que desafiaban el orden social. La mayoría de las personas vivían sin mucho dinero ni estabilidad. Y la cultura romana tenía una jerarquía muy marcada. Los hombres de familias importantes y con dinero y educación podían ascender en la sociedad. Pero las mujeres, los esclavos, los niños y los pobres estaban siempre en desventaja y eran tratados como inferiores. Sin embargo, en una comunidad de personas que amaban a Jesús, todo el mundo era tratado con amor y con la misma dignidad. Sí, en el mundo romano era inaudito que personas de alto estrato social se asociaran con aquellos que estaban por debajo de ellos. Pero los apóstoles dijeron que a través de Jesús, Dios había dado el regalo de su amor a cada persona sin importar su estatus. Así que en este contexto, las cartas eran contraculturales y derivaban las barreras establecidas entre las personas. Exactamente. Y eso nos trae al último nivel de contexto, el contexto situacional de cada carta. ¿Quieres decir los asuntos específicos dentro de la iglesia de cada ciudad que motivaron que se les escribiera la carta? Sí, como la carta de Pablo a los cristianos en Roma. Es una tentación leer esta carta y enfocarnos en toda la teología importante y pasar por alto el por qué Pablo escribió esta carta. ¿Por qué la escribió? Pues llegando al final de la carta, él habla de cómo las leyes sacramentales judías habían traído controversias entre los judíos y no judíos que seguían a Jesús. Lo cual estaba causando divisiones en la iglesia. Y si lees con cuidado, notarás que algunos cristianos con un estatus social más alto estaban tratando con desprecio a los judíos seguidores de Jesús. Y los judíos cristianos le estaban devolviendo el favor, condenando a los cristianos no judíos como si fuesen seguidores de Jesús de segunda categoría. Exacto. Así que todas estas ideas y teología de la primera parte de la carta tenían la intención de abordar esos mismos problemas. Pablo reconoce que los cristianos romanos tienen entre ellos grandes diferencias en cultura, teología y estatus social. Pero él quiere que ellos se den cuenta de que están unidos en la fe en Jesús, quien es el verdadero centro de la iglesia. Bien, excelente. Pero si la carta fue escrita para otra persona, ¿qué gano yo? O sea, yo no vivo en la antigua Roma. Pues en estas cartas vemos a los apóstoles retando y transformando cada aspecto de la cultura y la vida del primer siglo con las buenas nuevas del rey Jesús. Y al observarlos, adquirimos sabiduría de cómo esas mismas buenas nuevas pueden también transformar nuestra cultura. Ahora, hay un paso más que nos ayuda en nuestra lectura de las cartas del Nuevo Testamento, y es aprender a seguir el flujo de pensamiento de las cartas de principio a fin. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en Él se les declara justos a los ojos de Dios. Amén. 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 Número 6, el testimonio de Dios acerca de Cristo. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1 al 2. Amados hermanos, la primera vez que los visité no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo excepto a Jesucristo el que fue crucificado ¡Gracias! Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano no recibí mi mensaje de ninguna fuente humana ni nadie me lo enseñó en cambio lo recibí por revelación directa de Jesucristo ¡Gracias! Y el plan es el siguiente a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra Así que tomemos como ejemplo la carta a los Efesios Cierto, aquí tenemos la apertura y luego una larga oración de acción de gracias a Dios y en el centro de la oración de apertura Pablo introduce la idea principal de toda la carta Se trata del plan de Dios para unir todas las cosas en el cielo y en la tierra en Jesús, el Mesías Pero, ¿qué significa eso? Pues al pasar al cuerpo de la carta Pablo va a repetir y a desarrollar esta rica idea Cierto, pero en el cuerpo de la carta es fácil perderse y perder el hilo de lo que Pablo está hablando Totalmente La carta a los Efesios tiene alrededor de 3.000 palabras Y eso es una corta al compararla con las otras cartas Pero recuerda, Pablo escribió estas cartas para que se leyeran en voz alta Así que él usualmente daba claves de la progresión del pensamiento mediante palabras de transición como Por tanto, o por esta razón, o entonces Ok, entonces el cuerpo de Efesios se subdivide en muchos párrafos pero todos empiezan con estas palabras de transición Exacto, y cada párrafo tiene su propia idea principal Y el primero es sobre cómo el Jesús resucitado es rey por encima de todo y todos En cuanto a ustedes, estos a los gentiles ahora han sido incluidos en la nueva humanidad creada por Dios Por tanto, la única y nueva familia de Dios ahora consiste en personas procedentes de todas las naciones Así que Dios ha unificado en Jesús a toda una nueva humanidad Esa es la idea principal aquí Sí, y ese es el tema que une todos los párrafos de los capítulos 1 hasta el 3 Entonces llegamos al capítulo 4 y nos encontramos con una transición significativa Por tanto Sí, esta palabra de transición es como una bisagra entre la primera y la segunda mitad de la carta La nueva humanidad unificada en Jesús Por lo tanto, ¿qué? Excelente pregunta Sigamos adelante y resumamos los párrafos del capítulo 4 La nueva humanidad de Dios es realmente diversa Así que debemos vivir juntos como la nueva creación de Dios Eso requiere, pues, que aprendamos a amarnos y a perdonarnos porque somos uno Esta sección es sobre el vivir en unidad Exacto Y ahora puedes ver cómo todas las partes de la carta se unen en un mismo hilo de pensamiento Dios ha unificado una nueva humanidad en Jesús Por tanto, debemos vivir de una manera que fomente esa unidad El verlo dividido de esta manera es de mucha ayuda Es como tener un mapa que nos ayuda a que no nos perdamos Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia Los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia Es decir, el cuerpo de Cristo Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios Que seamos maduros en el Señor Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo ¡Suscríbete al canal! Esta es una revelación de Jesucristo La cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto Él envió a un ángel a presentarle esta revelación a su siervo, Juan Es el fin del mundo La luna se convierte en sangre Las montañas se derrumban Las langostas mutantes atacan Estas son apenas algunas de las imágenes extrañas que encontramos en las partes de la Biblia llamadas apocalípticas Y si bien la mayoría de las personas piensan que la palabra bíblica apocalipsis significa el fin del mundo No significa eso para nada Apocalipsis es una palabra griega que significa revelar o dejar al descubierto Un apocalipsis es cuando de repente ves la verdadera naturaleza de algo que antes no podías ver Porque no siempre vemos las cosas como verdaderamente son Cierto Todos desarrollamos formas familiares de ver el mundo pero eso puede limitar o distorsionar nuestra visión Así que un apocalipsis es como una revelación Exacto Y en la Biblia un apocalipsis es cuando Dios abre la cortina para mostrarle a alguien qué es lo que está ocurriendo en el mundo desde la perspectiva divina Por ejemplo Está el profeta Isaías quien fue transportado súbitamente en una visión al salón del trono de Dios Cierto Él está en el templo de Dios el cual es descrito como un puente entre el cielo y la tierra Y allí Dios le da una perspectiva divina del pasado, del presente y del futuro de Israel Para que Isaías pueda desafiar y confortar al pueblo de Dios de su tiempo O piensa en el apóstol Pablo quien antes de su conversión estaba tratando de detener al movimiento de Jesús Pero entonces es detenido por una visión de Jesús resucitado Sí, él se da cuenta de que está luchando en contra de lo mismo que anhelaba Y eso cambia el curso de su vida Así que estos apocalipsis les dan a las personas una perspectiva celestial de su situación terrenal Y pueden darte esperanza o desafiarte Ahora veamos el último libro de la Biblia El Apocalipsis Esta es una larga visión Todo el libro es un apocalipsis Sí, y funciona de la misma manera Comienza con Juan el visionario transportado al trono de Dios Donde él ve al Jesús resucitado como el rey exaltado del mundo Pero se nos muestra a Jesús como un cordero ensangrentado Cierto Es un patrón de diseño que muestra como Jesús es el cordero sacrificial de la Pascua y del día de la expiación Él dio su vida por los pecados del mundo Y entonces Juan ve al gran dragón bestial Ese poder espiritual que energiza a los imperios violentos de la tierra Este es expulsado por Jesús, el verdadero rey del mundo Sí, y eso me recuerda a algo Cuando leo Apocalipsis es chocante ver tanta destrucción y violencia cósmica Quiero decir, pasa una y otra y otra vez Sí, en Apocalipsis hay tres ciclos del juicio de Dios con siete partes cada una Y hay otro patrón de diseño que conecta las historias del diluvio, las diez plagas de Egipto, el exilio a Babilonia y aún otras Estos son momentos donde los humanos desatan tanta violencia y muerte al mundo que Dios los entrega a la autodestrucción Es como una reversión de la creación en Génesis 1 De modo que Dios permite que el mundo y los humanos desciendan a la oscuridad y al desorden Esto es sobrecogedor Lo es, pero recuerda, en Génesis 1 Dios venció a la oscuridad y al caos con su luz y con su vida Y es así en Apocalipsis La muerte de Jesús y la muerte del mundo que conocemos Es el camino hacia una creación renovada que se inició con la resurrección de Jesús Y por lo tanto, si bien el Apocalipsis se siente como el fin del mundo Es más bien el principio de un mundo renovado Donde el cielo y la tierra son reunidos de nuevo Y donde los humanos como imágenes de Dios van a gobernar toda la creación con el amor y poder de Dios Ok, estas son muchas cosas juntas Así es, y hay mucho en estos libros que es difícil de entender Pero el propósito de la literatura apocalíptica es claro Darnos una perspectiva celestial de nuestras circunstancias terrenales De tal manera que cada generación del pueblo de Dios pueda ser retada y confortada Y reciba esperanza para el futuro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!